Pinga este asqueroso, cochino, hediondo, que no tiene un puto medicamento, la niña acaba de morirse. La niña acaba de morirse. ¿Por qué? Porque no hay un puto medicamento para poder controlar el sangramiento que tenía por la boca, ya vomitando sangre. Entiende, yo me resigno en el país este, me resigno en todo el mundo que tenga que ver con el puto país este, que no le quiere dar las licencias a las personas que venden medicamentos importados de afuera. Del exterior, que son las únicas personas que gracias a ellas y gracias a que están entrando los medicamentos al país, que lo están cobrando, que lo están hasta decomisando y nadie sabe qué pinga hacen con los medicamentos. Gracias a esas personas que venden los medicamentos, las personas se están salvando del cochino país hediondo esto. Y si quieran venir a buscarme, que me vengan a buscar, que lo vivo aquí en Boca de Camarioca. La niña de Milady murió por falta de medicamentos, por falta de atención prácticamente, porque no hacía nada con estar en terapia intensiva o en terapia intermedia y no tener una puta cuña donde orinar, ni donde ser caca, porque eso no lo había en el hospital, porque no tenía el ácido transémico, porque era lo único que podía controlar los vómitos sangrientos que tenía la chiquita. ¿Por qué? Porque en el país no lo hay. ¿Por qué? Porque donde único se podía conseguir era en el exterior. Porque esta que está aquí lo mandó a buscar con su hija, Kaylin Leiva, que está en Estados Unidos, que es el país de los malos, el país de las personas malas. Y todo el mundo está mirando, pero nadie está hablando, porque todo el mundo quiere quedarse calladito. Pero al final todo el mundo se enferma. Y al final la policía, Fidel, que si vuelve a nacer se vuelve a morir. Todo el mundo se enferma. En las farmacias aquí no hay ni cojones. Y lo poco que están entrando al país lo están decomisando prácticamente. ¿Por qué? Porque dicen que el aprazolán, que lo único que está controlando aquí a la gente, el clonazepam, el amitriptilina, son drogas. Y no son drogas. En este país las personas tienen mucho estrés y mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque sus familias mueren, porque no hay ni pinga aquí. ¿Entienden? Y esos medicamentos son los únicos que pueden controlar aquí a las personas que tienen tantos problemas como los putos cubanos que somos. Y sigan mirando, pero nadie está comentando. ¿Entienden? Sigan, mira, cojan. Ahora mismo. Ahora. Y empiecen a compartir. Y a compartir. ¿Para qué esto saca? Porque hacen viral. ¿Ustedes saben qué es lo que hacen viral? Una con de pinga es lo que hacen viral. ¿Qué es lo que hacen viral? Fulanita con un diente que le falta. ¿Qué es lo que hacen viral? La otra mongólica, Oliester de Matanza, que está comiendo mierda. Eso es lo que hacen viral. Pero no hacen viral un niño que se está muriendo. Que lleva a punto de morirse. Porque dicen que en este puto país no hacen la operación del trasplante de médula. Y sí la hacen. ¿Ustedes saben qué es si la hacen? ¿Por qué? Porque allá atrás en el reparto, Costa Azul, hay una chiquita que esta pinga se cayó porque me están llamando. No me llamen ni cojones. ¿De dónde vienen los medicamentos? Cuando aquí te van a operar. Te ponen, eso es hasta vergüenza. Tú vas a una posta médica, tú vas a un consultor y te dicen, mira a ver lo que buscas. Nitrofurantovina, menganito, ciclanito, esperancejito. ¿Dónde? Vete a la farmacia a ver qué pinga hay. No hay nada. Entonces, ¿dónde tienes que comprarlo? En la calle. Porque te mueres como se murió esa pobre niña. Que esto me cumplía 15 años. No pudieron sacarla del país. ¿Por qué el ministro no pudo sacar a esa niña del país? Porque sin este país, supuestamente que es una potencia médica. ¿Para quién es una potencia médica este puto país? Díganme, porque ya yo estoy bloqueada. Este país, ¿para quién es una potencia médica? Para la gente de afuera. Para mandar médicos para el exterior. A copiar a los demás. ¿Y los cubanos qué? Los cubanos aquí se mueren. Porque no hay nada. Porque no hay nada. Yo tomo Alprasolán. Yo tomo Clorazepal con centralina, con un tarjetón médico. Y si no lo compro, bovisma. Porque lo vendo por la calle, importado. Me muero o me vuelvo loca. ¿Tú sabes cómo debe estar mi ley? Loca. Arrebatada. Boca de camarioca. Loca. Arrebatada. Mi hija, sus amiguitas, que lo que tienen son 14 años, nada más. Todo el mundo está loco aquí. ¿Por qué? Porque esa niña murió en un pediátrico. Donde tenía que estar era un oncológico. No podían transportarla. ¿Por qué? Porque no podían controlar el sangramiento. ¿Por qué no podían controlar el puto sangramiento? Porque no tenían una puta medicina. ¿Para qué? Para controlar el sangramiento de la niña. Vamos a pedir medicamentos. Porque no están mis posibilidades. Porque yo no lo tengo. Porque si yo lo tuviera, mi sangre toda, se la diera a esa niña. No se pudo operar en este país. ¿Por qué no se pudo operar en este país? Porque no hay hija de mamá o de papá. Bastante que mil ladies luchó aquí, en Cuba, en este país. Cuando el COVID ayudó a otro mundo. Bastante mil ladies. ¡Y la comida militar! Por Dios, porque muchas personas no quisieron a veces, a lo mejor, a decir. No, ella no es tan revolucionaria. Bueno, voy a ir a ver la revolución ahora. Y no es justo, porque es una niña. Fue una niña. Era una niña. Que estaba enferma de leucemia. Y no es justo, porque la no es mucho, porque es una niña. No es muy igual.